Tu imagen presenta... Esto es tu imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, señoras y señores, a esta edición de Domingo de Ramos de Días de Cofradías, que comenzamos en este punto neurálgico de la capital leonesa, la plaza de San Marcelo, en plena ebullición, llena de gente para asistir a la procesión de Las Palmas. Vamos a repasar todo lo que ocurrió en la jornada de ayer, sábado de pasión y, naturalmente, el adelanto de lo que será esta tarde-noche de Domingo de Ramos, en la capital leonesa. Comienza el tiempo de la pasión aquí, en La Ocho León. El principal de los actos celebrados ayer sábado de pasión, decimos principal, porque era la única procesión como tal que se celebra en esta jornada previa al Domingo de Ramos, la procesión de la sacramental y penitencial cofradía de nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo de los Leoneses, que tiene su sede en la Real Colegiata de la Basílica de San Isidoro, desde donde partió a las seis de la tarde para cubrir un amplio itinerario, en una ocasión especial, porque la cofradía celebraba el 25 aniversario de su fundación. La cofradía es la segunda cofradía más joven o la penúltima en el orden de fundación de las cofradías de las 16 cofradías y hermandades de la Semana Santa Leonesa. Una cofradía muy vinculada, muy ligada a la comunidad isidoreana, que participa con todas las asociaciones, como la Coral Isidreana o la Adoración Nocturna, en este cortejo, en el que forman parte cuatro conjuntos escultóricos. Bueno, pues veis que yo era vestirse, no tenía dificultad, ¿verdad? Continuamos. Y otro rito particular, exclusivo de las cofradías, como en este caso, la admisión, el rito, la misa, en la que se celebra el ritual de admisión de nuevos hermanos y hermanas que ingresan a la cofradía del Santo Sepulcro, Esperanza de la Vida, la congregación penitencial que tiene su sede en la iglesia de San Froilán, en el barrio de la Chantría, pero que en el transcurso de la Semana Santa prácticamente traslada todos sus actos a una ubicación más céntrica con la que tiene una estrecha vinculación el convento de las reverendas Madres Concepcionistas. Ahí, con la simbología de la luz muy presente en la cofradía, aquellas personas que han accedido a la congregación a lo largo del año precedente, realizan, de alguna forma, su ritual de admisión, de ingreso al Santo Sepulcro, Esperanza de la Vida, una cofradía también muy estrechamente ligada a la orden de caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. De ahí su distintivo y también, naturalmente, su vinculación con lo que es la historia de esa orden y con cuánto representa el Santo Sepulcro. El acto que también se desarrolla en las inmediaciones de la Plaza de las Concepciones a donde van llegando los hermanos con su característica túnica negra y la capa blanca distintivo de los miembros de la Junta de Freires de la cofradía que utiliza una denominación exclusiva en alusiones a orden de caballería como se hace en el caso de quien la preside, que se denomina Maestre. Que van apadrinando a los distintos hermanos, que se colocan los distintos símbolos, los distintos elementos que forman parte del atuendo penitencial de la cofradía. Un acto al que acuden todos los miembros de la cofradía que intentan dotar de un carácter especial, singular. Aquí les vemos realizando una genuflexión ante el altar en el interior del Templo de las Concepcionistas, donde se venera alguna de las imágenes propiedad de la cofradía como el Santo Cristo Esperanza de la Vida, la imagen titular de esta cofradía fundada en la década de los 90. ¡Gracias! ¡Gracias! El acto del Besapí al Santísimo Cristo de la Redención, titular de la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención, un acto muy característico de esta congregación y que se celebra en el interior de la Iglesia del Real Monasterio de las Reverendas Madres Benedictinas, las Populares Carvajalas, en la Plaza de Santa María del Camino, también conocida como Plaza del Grano. Es un acto íntimo que agrupa a un número importante cada vez más de hermanos que acompañan a la imagen titular en ese Besapí muy tradicional que marca de alguna forma el prólogo a lo que será la procesión de la cofradía en la jornada del Domingo de Ramos y también la participación de la congregación de las Madres Benedictinas con las que la cofradía está estrechamente vinculada. Esa misma Iglesia en la que se venera la imagen de este Cristo de la Redención, un Cristo con una historia también peculiar, cedido en su momento por la Organización de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia. Y ahí vemos a los asistentes y también a las religiosas besando los pies de la imagen del Santo Cristo de la Redención. Es un tipo de acto no profesional que transcurre, como decíamos, en el interior de los templos, las capillas, y que se está prodigando en muchas cofradías que están complementando sus actos de Semana Santa con este tipo de actos, bien besapies o besamanos, en el caso de las imágenes marianas. Esa imagen fantástica del Cristo de la Redención, que no fue la primera que procesionó en la historia de la cofradía, la primera fue una imagen cedida por la cofradía de Minerva y Veracruz, pero que ya está naturalmente, plenamente consolidada en la Semana Santa Leonesa. De hecho, es una de las imágenes probablemente más importantes de cuantas se han añadido a la Semana Santa a partir de la década de los noventa. ¡Gracias! 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 Y nos vamos hasta el barrio de San Claudio, donde la cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza realizó la primera de sus dos comparecencias procesionales. En la noche de ayer, sábado de Pasión, y fundamentalmente por las calles de su barrio, los hermanos y las hermanas de la cofradía, con el característico color azul celeste, procesionaron en Viacrucis y pujado al hombro, a lo vivo, sin su trono, la imagen titular de la cofradía del Santo Cristo de las Bienaventuranzas, una talla anónima del siglo XX, que al ritmo de la horqueta, el sonido de la horqueta y ese caminar cadencioso, lento, parsimonioso, fue recorriendo las distintas calles, en las inmediaciones de la iglesia, en la que la cofradía tiene su sede, la cofradía de San Claudio, y también por las calles del barrio. Ahí vemos al titular de la parroquia, al párroco, también conciliario de la cofradía, en las distintas estaciones, dirigiéndose a la feligresía, a los propios cofrades, y a los cada vez más numerosos asistentes. Es otro tipo de acto, que tiene también su reflejo en otras cofradías, también con algunas singularidades. Aquí, como vemos, exclusivamente la imagen titular de la cofradía, los hermanos y hermanas, y los miembros de la parroquia, que desean acompañar a la imagen, y los cofrades que se van turnando sucesivamente para pujar la imagen titular de la cofradía, una de las cofradías que más ha crecido en los últimos años, a pesar de su juventud, fundada en el año 1992. Y la mirada tras el capillo, con ese azul de las milaventuranzas. Querido Eduardo de Paz, hoy distinguido como personaje singular de la Semana Santa 2019, querido Eduardo, no podías faltar tú en esta compañía de ilustres y singulares reoneses, que han dejado y dejan huella y que siempre han defendido la tierra y la tradición, y que como tú, vienen siendo momento de pasión. Para la Cámara, siempre integrada en la vida social de la ciudad, reconocer la trayectoria de un señor de león de los pies a la cabeza. Abogado de profesión, pero de oficio, esposo, padre, hermano, cofradé, papón, es todo un orgullo. Te empeñaste en el empeño y desempeño y de tu capacidad de convencer, hoy, las siete palabras, la cofradía de tus amores, es una gran realidad. nos seguirás regalando esos momentos y esas conversaciones que siempre tenemos contigo de nuestra pasión, de tu pasión, y sigue aportándonos tu experiencia durante muchos años. Eduardo de Paz, un leonés por los cuatro costados, un papón por los cuatro, por los ocho costados, por todos los costados, una persona que vive en la Semana Santa, que ha heredado su condición de papón y ha transmitido su condición de patrón a todos sus hijos y a todos sus nietos, que incluso antes de inscribirles en el registro civil, les inscribe ya en la cofradía. Casi nada. que hoy seas el personaje singular y a partir de hoy ese personaje singular que todos sabíamos que eras, lo traslades y lo traslademos a todos los leoneses y a todos los que nos quieran escuchar. Eduardo, hermano, un reconocimiento más. ¿Esperado este reconocimiento? No, en absoluto, no tenía, pero ni la más ligera idea de esto, ni de siquiera que existiera este trofeo o esta designación, no sabía ni que se hacía, cuando me lo han dado me he quedado de una pieza. Este año ha sido un año muy especial de la Cámara de Comercio hacia ti, ¿no? Por supuesto, claro, yo siempre he recogido los carteles, las estampas, como dijo Masi y todo eso, sí, efectivamente, lo he hecho, pero yo, este año ha sido un boom que inesperado, el día que me dieron la designación por carta me llevé una sorpresa enorme, no quería aceptarlo porque no, yo creo que no me lo merecía, hay muchos papones por ahí que son tan dignos como yo de tener este premio, no sé por qué se han fijado en mí, pero bueno, ya que me lo han dado siento una gran alegría y estoy muy agradecido de corazón a la Cámara, claro. Es un reconocimiento hacia ti como persona, como leones, orgulloso de ser leones y además como papón y orgulloso de ser papón, pero si te preguntara de qué más orgullo tienes si es de ser leones, papón o ser abazo honorario? Me metes en un dilema porque yo primero diría no lo sé, que casi que soy leones y después papón y después abazo honorario. Eduardo sigue luchando y sigue luchando no solamente por tu cofradía sino por todas como está haciendo la Cámara de Comercio en su promoción porque yo creo que la Cámara de Comercio lo está haciendo muy bien. Claro que lo está haciendo muy bien pero si yo lucho por todas pero lógicamente hay alguna que en tu corazón tienen algún agujerito más grande que las demás y por eso lucho más pero por Jesús Nazareno por la angustia yo soy de seis cofradías no siete como dijo Más y me parece que fue el que lo dijo soy de seis de aquí dos de Sevilla dos de Málaga una de Santander una de Madrid bueno para qué vamos a seguir nombrando soy un poco facilón viene uno y me hace enseguida de donde sea pero lucho por todas por supuesto pues enhorabuena otra vez y enhorabuena por ser como eres en primer lugar quiero agradecer a la Cámara el detalle que ha tenido en nombrarme personaje circular de la Semana Santa 2019 a lo largo de mi vida he seguido siempre los dictados de mi conciencia y estos no son otros que aquellos que conducen por el camino que determina la rectitud de intenciones con ello vengo a subrayar que en cuantos cometidos tareas y funciones he realizado han sido siempre en beneficio y en agradecimiento de nuestra Semana Santa y por supuesto de nuestra querida ciudad de León quiero también manifestar públicamente mi agradecimiento a mi esposa a mis hijos y a mis nietos porque están siempre a mi lado porque fieles colaboradores míos en todo momento y sin negatear su esfuerzo ni desvelos apoyan todos los proyectos que emprendo gracias pues a todos ahora y siempre estamos en el interior del convento de las reverendas madres benedictinas las populares carvajalas en la plaza del grano en esta jornada de sábado de pasión antesala de lo que será el día grande de la cofradía de nuestro señor Jesús de la redención inmersos en los preparativos para que todo esté listo para que la cofradía realice rebase el dintel de esa puerta y realice su anual estación de penitencia estamos con Juan Carlos Paredes un hermano veterano de la cofradía fue Abad y fue también bueno pues una persona que desde el momento ha estado muy implicada en todo el proceso no solo de montaje sino de conservación de mantenimiento de las imágenes de los pasos de los enseres y de todo el ajuar necesario para que la la cofradía se ponga en marcha bueno pues es siempre un momento también de convivencia de camaradería de un grupo de personas que bueno pues también viven con cierta pasión todo este proceso pues sí efectivamente la procesión es la procesión pero la cofradía es mucho más que la procesión entonces bueno pues hay un grupo de hermanos que están comprometidos a lo largo de todo el año pues con que todo esté preparado para que mañana cuando llegue la hora de salir por aquel dintel como tú decías esté todo en condiciones hay que hacer muchas cosas para eso lo primero trasladar las imágenes que están afortunadamente al culto en dos ubicaciones diferentes en la iglesia de San Marcos también aquí en la iglesia de las Carvajalas y por supuesto bueno pues lo primero es trasladarlo todo para acá sí efectivamente y bueno para eso siempre se cuenta con la colaboración del ayuntamiento que nos presta los medios de transporte especialmente para los tronos y con la colaboración de hermanos que aportan vehículos particulares furgonetas y demás para poder hacer todo el traslado de los enseres de donde están durante el año a este patio para prepararlo para mañana vemos también Juan Carlos mucha gente joven pues sí gracias a Dios vamos teniendo un grupo de gente joven que se va haciendo cargo porque bueno pues los años van pasando y quienes empezamos con esto hace 28 años ya vamos cumpliendo años y vamos necesitando un relevo ¿cómo se reparten las tareas? supongo que llegáis aquí a primera hora de la mañana y bueno pues hay muchas cosas que hacer vemos a gente colocando la acerería del paso de la madre de la divina gracia vemos también bueno que se va disponiendo lo necesario para la decoración floral en el paso del santo cristo de la reención vemos también a gente que está colocando pues también distintos elementos en el paso de Jesús de la misericordia en fin que hay muchas cosas que hacer bueno pues sí lo que pasa es que bueno la gente que ya llevamos años en esto pues más o menos tienes las tareas relativamente claras y empiezas a moverte y oye tú encárgate de esto yo me encargo de lo otro y más o menos casi nos organizamos solos y algo que siempre llama mucho la atención a quienes ven la procesión que tenemos justo aquí que es la la tradicional horqueta Juan Carlos es un elemento muy tradicional de la semana santa leonesa que cayó en desuso y que la cofradía decidió recuperar pues sí sí dentro de las las características de esta cofradía siempre fue el tratar de recuperar un poco aquella manera antigua de hacer las cosas y uno de los elementos que efectivamente se había perdido prácticamente por completo creo que exceptuando el hermano motorines que era el único que seguía utilizando la horqueta había desaparecido por completo y se decidió recuperarla yo creo que ha sido un éxito pues así han discurrido los preparativos en la procesión del domingo de ramos la procesión anual que organiza la cofradía de nuestro señor Jesús de la redención fiel a su cita con el público leonés y actualmente también con la historia de la semana santa ahora que finaliza el curso si tienes problemas con el inglés nosotros te ofrecemos cursos intensivos durante el verano los meses de julio agosto y septiembre precios reducidos aparte te preparamos para cualquier tipo de examen oficial somos centro preparador de Cambridge centro examinador de Trinity tenemos una convocatoria para septiembre que está abierto el plazo de matrícula ya y finaliza el 1 de julio si quieres contactar con nosotros puedes llamarnos al 987 24 54 60 en horario de oficina o pasar por la plaza de Santo Domingo en el número 4 en el octavo os esperamos gracias escape regalo tres plantas dedicadas al mueble y decoración menaje y hogar niños y regalos escape regalo tres plantas de ilusión diseño y atención personal complementos detalles para el hogar y la oficina detalles personales gafas pisutería de alta gama relojes regalos originales al mejor precio escape regalo tres plantas para ti estamos en Burgonuevo 34 carnicería maxi dos puntos de venta en león las mejores carnes elaborados y embutidos carnes de vacuno de nuestra ganadería cerdo y aves elaborados pincho moruno cachopos y hamburguesa chorizo salchichón lomo y cecina producimos y elaboramos todos nuestros productos carnicería maxi en reyes leoneses 28 y en la plaza del conde luna puesto 39 agustín garcía desde siempre la mejor carne que es y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ¿cómo un asturiano de Gijón acaba descubriendo y viviendo con tanta intensidad la Semana Santa de León? Pues fue por pura casualidad y porque en Asturias en el año 78 había muy poca Semana Santa. Entonces un jueves santo me invitaron a conocer la de León y desde entonces hasta hoy, 42 años. 42 años, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué es lo que más rápidamente te enganchó de la Semana Santa Leonesa? En aquel entonces la seriedad. Algo que quizá hoy en día hemos perdido. También es verdad que al haber siete cofradías solamente era mucho más fácil mantener el silencio. Hoy ya eso se nos perdió. Poco a poco has ido encontrando obviamente tu sitio después de conocerla primero como un papón de acera, como se hizo ahora un espectador. Y en la década de los 90 pues ingresas en la cofradía de las siete palabras de cuya junta de gobierno llegaste a formar parte. Sí, en la abadía de Fernando Paramio fui seis de la cuarta palabra. A lo cual estoy muy agradecido porque, bueno, viví la Semana Santa desde el interior de una junta. Digamos que me estoy satisfecho con la Semana Santa ya. Creo que llega mi límite. ¿También hermano de la redención? De la redención también, del gran poder y de ánimas del santo malvar. Este año entré en la junta de una cofradía de ánimas de Santa Marina. Y este paso que tenemos a nuestras espaldas, que también tiene, bueno, pues una historia especial que no siempre desfiló a hombros, ¿verdad? No, desde el año 2006 se puso a hombros. Hasta el año 2006 se iba a Ruedas. Era una, bueno, una procesión, yo creo que desvirtuada. Ruedas ganó desde que se puso a hombros y, bueno, aquí estamos cumpliendo, pues no sé si 2006-13. Hace años a hombros. Acompañado antes por la banda municipal, pues con un carácter quizás más corporativo, más municipal. Sí, y más eclesiástico también. Solamente la corporación, el obispo y demás, y los niños que acompañaban. Hoy en día, puesto a hombros, considero que ganó. Tenemos que decir que la Junta Mayor ha tenido un buen criterio a la hora de gestionar esta procesión y también incluso cuidando la uniformidad de los braceros que participan, todos vestidos exactamente igual, con la corbata roja y con este medallón que es el escudo del organismo. De la Junta Mayor, sí. Es el escudo de la Junta Mayor. Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias. Que sigas disfrutando y viviendo con intensidad la Semana Santa Leonesa. Esperemos. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias un día más por su atención. Les esperamos a lo largo de toda esta semana, de lunes a viernes, en los distintos directos y también entre las nueve y media y las once y media de la noche, en León Directo. Dos horas de televisión contando todo lo que ocurra en la calle, no solo en León, sino en distintos puntos de la provincia. Días de Cofradías regresa el próximo fin de semana en dos citas, sábado santo y domingo de resurrección, ya en la recta final de la Semana Santa. Hasta entonces, que disfruten de estos días y que les vaya bien. Y vamos con la predicción del tiempo para la jornada de mañana, día de lunes santo, que se auguran intervalos nubosos, aumentando a muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormenta y tenderán a remitir al final del día. Las temperaturas mínimas en descenso, que se registrarán al final, y máximas en ligero descenso. Los vientos soplarán del sur a suroeste, tendiendo al oeste. La máxima de 18 y la mínima de 4 grados. Y vamos ya con los recorridos previstos para la jornada de mañana, lunes santo. La procesión de la pasión que agrupa las cofradías más antiguas de la ciudad, la de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, el dulce nombre de Jesús Nazareno y la Real Cofradía de Minerva y Veracruz, que partirán de la Capilla de Santa Anonia a las 8 de la tarde, el mismo punto en el que se recogerá. En esta ocasión, con una novedad por parte de la Real Cofradía de Minerva y Veracruz, en el paso con el que acudirá representada, que es el paso del Lignum Crucis. Una procesión que emitiremos en directo en la 8 León y que les comentaremos ampliamente en días de cofradías. Y el primero de los cortejos, a cargo de la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena, la procesión de rosario de pasión que parte de la iglesia de San Marcelo, en la que tiene su sede en la plaza de San Marcelo, frente a la Casa Botines, y finalmente, en la puerta del templo, que da nombre a la plaza, se realiza la letanía en honor a la Santísima Virgen María. De ahí, el nombre, Rosario de Pasión. Y la solemne adoración procesional de las Llagas de Cristo, que organiza la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, que parte del convento de las Reverendas Madres Concepcionistas, en la plaza que lleva su mismo nombre a las 10 de la noche. Y vamos con la mirada del día, la mirada de sábado de pasión que nos envía nuestro fotógrafo Álvaro Ramón y que corresponde a ese semblante cuajado de tristeza, de dolor, de la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad Amparo de los Leoneses. Domingo de Ramos. Son las ocho y media de la tarde noche. Tres golpes destemplados llaman a los hermanos de la redención. La imagen delicada, hermosísima, sublime en su dolor, de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, inunda de paz las calles leonesas, entre nubes de incienso y el latir rítmico y acompasado de las horquetas. Finaliza el Domingo de Ramos y parece que el mundo entero contuviera también el aliento a su paso. ¡Suscríbete al Domingo de la Piedad Amparo de los Leoneses! De ilusión, diseño y atención personal. Complementos, detalles para el hogar y la oficina, detalles personales, gafas, bisutería de alta gama, relojes, regalos originales al mejor precio. Escape Regalo. Tres plantas para ti. Estamos en Burgonuevo 34. Carnicería Maxi. Dos puntos de venta en León. Las mejores carnes, elaborados y embutidos. Carnes de vacuno de nuestra ganadería, cerdo y aves. Elaborados, pincho moruno, cachopos y hamburguesa. Chorizo, salchichón, lomo y cecina. Producimos y elaboramos todos nuestros productos. Carnicería Maxi, en Reyes Leoneses 28 y en la Plaza del Con de Luna, puesto 39 Agustín García. Desde siempre, la mejor carne. Tu imagen presenta... Esto es tu imagen.